¡Y esto dice! ¡Tempestad! ¡Rucicare! ¡Equipo! 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 ¡Fina, fina, fina! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Y uno y dos! ¡Un, dos, tres! ¡Uno y dos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Uno y dos! ¡Ven, ven la mujer! ¡Sala, salta, salta! ¡Part�illa es el futuro! ¡Viva, iglesia! ¡Uno y dos! «Pen la mujer, te olvido de humilada» ¡Eso es! «Despediré lo que siento con ti en esta p nonsense» En la mujer de mi amor, de tu mirada No escribiré lo que siento de mí en esta tonada En una noche podés soñar, que te despliega de más Que no se escucho, quiero volar, hacia las estrellas Así sin ti, nuestro sentimiento, quiero vivir en tus pensamientos ¡Come, come, come! ¡Chico, chico, chico! ¡Segua, saco, saco! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Santa, santa, santa, pequeño cantúre! ¡Esta noche lleno y duro! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Oh! No escribiré lo que siento de mí en esta tonada ¡Oh! No escribiré lo que siento de mí en esta tonada En la mujer de mi amor, de tu mirada No escribiré lo que siento de mí en esta tonada ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.